Hola Antonio, venimos ganando los mundiales de todo en este caso. Ya me estoy un poquito cansado a mí los mundiales de comida. Sí, pero no sé por qué se vino tan popular. ¿Vos sabés que antes? A ver, Teistatlas se conoce ya hace mucho tiempo, es un índice, pero pasa que empezó a cobrar protagonismo acá porque están los platos argentinos número uno. Sí, recordemos, alfajores salieron, asado salió. Asado también salió, bueno el choripán también estuvo dentro del rango. El choripán también, tenés razón. Toda la comida... Y acá, acá hicimos el 1-2. Acá hicimos campeonato y subcampeonato. Está, yo, la napolitana sabés cómo, ¿no? La napolitana... Y a esta hora, perdón, ¿qué hora es? Son las 8 y media del rote con una napolitana ahora. O una melanesa cortada así en pedacitos chiquitos para picar. Yo le pondría cualquier cosa, cheddar. Mostaza. Mostaza también. Sí, sí. Con huevo frito arriba. No, no, es un poco pesado para esta hora, pero... Eso es pesado. Bueno, pero fíjate, salimos campeones. Acá, fíjate, el 4.5. Sí, igual está todo muy parejo. Está ahí muy... El tonkatsu de Japón, frito también. Es de cerdo. Es de cerdo, se frita. Un poco pesado para hoy. Para esta hora. En Japón hay mucho frito. Sí. Y después, fíjate, el Viener Schnitzel, que es el escalope Vienes. Bien. Y esto se frita en mantequilla. Este es el ranking de todo lo que es rebozado. Todo lo rebozado. Es como... Le decían como una especie de chuleta sería la traducción. Pero en realidad... Rebozada. Es rebozada. Una chuleta rebozada. Nosotros le decimos milanesa. Acá... Bueno, milanesa es la comida preferida de Messi. Eso te... Muy rica. Comida preferida de Messi. Y después tenés mucha presencia también de Japón. La mayoría de los platos son fritos. Pero acá lo que sorprende es que cada vez vamos tomando mayor relevancia. Y esto lo ve todo el mundo, Antonio. Porque la... A ver, yo el tonkatsu la verdad que no lo conocía. No. Entonces lo que te permiten estos rankings es visibilizar, o por lo menos visibilizar al país, al menos a través de la comida. Porque no lo podemos hacer en otro tipo de materia. Ni en política, ni en economía. ¿Pues lo de Ucrania? Estoy para unos nuggets yo también, eh. Los nuggets te gustan. Me encanta. Pero te gustan... Pará. Esto es clave. El pollo tiene que ser pollo... La pechuga cortada o el ultra procesado que... ¿Quién sabe lo que hay adentro? Para mí hay diferencia en el sabor. El que está... Porque hay algunos que están mezclados con otra cosa. No se sabe con qué. Pero este, el chicken kib, no está mezclado. Este además viene con... Puede venir relleno. Yo la milanesa refiero a mí. Los chicken fingers son más cómodos para comer que los nuggets. Son así como palitos de pollo. Están buenos. Y que vienen con rellenos de jamón y queso. Y todo recontra poco saludable, pero igual es rico. Porque además es fritura. Acá meten chicken, para mí siempre tiene que ir carne. Lo que es el... Sí, sí. Esas son carnes rebozadas. Son carnes rebozadas. Pero para mí el pollo rebozado no tiene nada... No es nada comparado con algo de ternera o de cerdo. Y de hecho el cerdo y la ternera me quedo con la ternera. Es rica la milanesa. Es rica. Muy rica. Pero a esta hora, Antonio. Sí, también es rica. También es rica. Cuidate. Como la mejor. Sí, también es rica. Y también es rica.